Bueno, mi nombre es Daniel Domínguez, soy el presidente de la Asamblea Vecinal del Barrio Hermondongo. Hace más de tres años que venimos luchando para volver a vivir en paz, como siempre digo. En el barrio estamos teniendo un tema fundamental que es la zona roja con la venta de droga, que se viene combatiendo como se puede. Últimamente tuvimos dos entraderas, que suman cuatro en el mes, dos entraderas en tres días. Fueron violentas las cuatro y tratamos de que todo sea para mejor. Es decir, protestar por lo que nos está pasando, tratar de que todo vuelva a ser como antes.